En este rápido video les voy a enseñar como hacer un sticker animado para whatsapp basándonos en un video Bueno, acá de fondo tenemos un video conocido de este muchachito diciendo las palabras Lo primero que tenemos que hacer es capturar el video Para eso nos vamos a las opciones del celular y nos vamos a grabadora de pantalla Les va a aparecer un iconito que bueno, yo ahora lo estoy usando justamente para grabar este video Graban la pantalla, puede ser que sea distinto a la opción que tengan ustedes para grabar la pantalla La cuestión es que tenemos que grabar en el video que queremos capturar Después nos venimos al InShot, que ya habrán visto algún video en mi canal que hago un videito sobre el InShot Vamos a crear uno nuevo, seleccionamos el video y acá ya lo tenemos Bueno, tenemos que ajustarlo, el video obviamente, nos vamos a lona, elijo este que es el 11 para que sea cuadradito Venimos, lo agrandamos para que ocupe bien el espacio Ahí está, lo ponemos ahí y le damos ok, listo ya lo tenemos Para borrar este iconito de InShot que aparece abajo por si les molesta mucho hay que tocarlo y ver una publicidad Una vez que vimos la publicidad, yo no lo voy a poner porque no me pagan por mostrarla Ya se borra ese cosito de abajo Bueno, después acá abajo vemos si queremos borrarle algo, por ejemplo, ya cuando aparece la señora nos interesa Y ahí le ponemos dividir y esa parte de tachito de basura la borramos Tocamos play, capaz que queda muy largo esto, desde ahí también, dividir, venimos al primer fragmento y lo borramos Listo, porque tienen que ser cotizos Bueno, el audio obviamente no va a aparecer Le ponemos guardar, acá elegimos la calidad más baja que tenemos que es 720 30, el resto no impereza, listo, guardar Y nos van a aparecer publicidad, listo, ya lo guardo Ahora tenemos que ir a la otra aplicación La otra aplicación es esta, Sticker Maker Es una aplicación que ya hace bastante tiempo que está, es bastante buena Bueno, acá ponemos crear un paquete, le ponemos un nombre, hola Y el creador le ponemos acá, acá de crear Listo, allá nos está creando uno que llamamos hola Tocamos uno, le tocamos ahí, acá tenemos que ir a Select File Buscamos el video, nos vamos a dar cuenta porque dice InShot Ahí lo está cargando, GIF se convierte en pegatina Ahora van a ver que pasan unos cartelitos hasta que lo configuran Y listo, ahí ya nos aparece el dibujito del lenito Que si alguno ya conoce ese video, va a tener gracia meterlo en alguna conversación de Whatsapp Después simplemente lo que voy a poner es agregar a Whatsapp Tocamos ahí, nos dice que esperemos Nos aparece una publicidad, termina esa publicidad Y listo, quiere que agregar esta carpetita que le llamamos hola Agregar al Whatsapp, listo, ya se agregó al Whatsapp Y entonces ahora cuando venimos al Whatsapp en alguna conversación Y queremos poner un sticker, ya nos aparece la carita mini ahí del lenito Tocamos y acá nos aparece el sticker Y al tocarlo, ya nos figura directamente en el grupo Bueno, espero que les haya gustado, chau ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te pare?